Trae el amor que comienza tanto Y en los felices más que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Tú soy el muchacho del que me amanezco tu bando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando, y mi baraja jugando Y Jessica, y hoy tenemos a... Los Serenos Estos muchachos vienen desde el este de Los Ángeles Muchachos, preséndense Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Cepeda Soy segunda voz con Los Serenos Y yo soy Eduardo Guzmán, primera voz y acordeón de Los Serenos Mi nombre es Gerardo Márquez Toco el bajo quimpo Yo me llamo Miguel Velázquez y toco el bajo con Grupo Los Serenos Y yo me llamo César Briceño Y soy baterista del Grupo Los Serenos Muy bien, muy bien, muchachos Un gusto en conocerlos a todos ustedes Y claro, un placer tenerlos acá a través de Radio Centro 93.9 ¿Y qué tema vienen promocionando hoy acá? Bueno, pues ahorita andamos promocionando el tema del Doctor Verde Por ahí mucha gente lo está apoyando, macizo Así que súper contentos de estar aquí hoy en esta noche bonita Y pues promocionando por aquí nuestra música Y ahora muchachos, ¿qué tal si nos canten una cancioncita Para que la gente los conozca acá en Radio Centro? ¡Sale! ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Yo la quería tanto, tanto y tanto Un día se fue y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde podemos encontrar su música para todos los que nos están escuchando? Estamos en todas las plataformas digitales YouTube, Spotify, iTunes, donde sea Y aquí está en la 93.9 Así es, así los invitamos a toda la gente Por ahí que le caiga Este jueves estaremos presentes en la mi hacienda Con los compas por aquí en la 93.9 Radio Centro Que nos dé la oportunidad por aquí de estar Haciendo presencia Alrededor de, con muchos Muchos otros artistas por ahí, ¿cómo no? Así que para que le caigan, compadres ¡Hola! No me gusta el color verde Ese color me tiene arriba Es un color muy codiciado Ese color mucho se muere Si en mi bolsa o en bolseta Es el paquillo kilogramos El doctor aquí lo quiere Mi nombre lo dejó en privado No quiero quedar quemado Pregunte por el doctor verde Sencillo y con buena escuela No hay derecho en los chicos Eso tenga, no por cierto Las cipas quebran las reglas La mujer que me trajo al mundo Me enseñó todo lo bueno Ella es mi fortaleza Me levantando por las calles A plenitos que sirve de experiencia O licorullo, o color morado Aquí el ritmo de toda la necesidad Sueño azul Plante de la casa Todo tiene el doctor verde En Baicelia que es su casa Con ropa de marita En la noche chifra, en la noche chifra También vendí en carritos deportivos Paseando a un nivel enseguido Y en ciudades de Jalisco A como he recorrido esos caminos De Guadalajara Y en Guadalajara Y en Las Vegas Nevada Aventar una pelea de voceo Soy fanático al deporte Y en el entierre aseo Y hasta apuesto en las peleas Grandes sumas de dinero Pa' tener lo que yo quiero Mucho gusto me presento Soy el César licenciado Y en este imperio romano Sigo siendo el querido gobierno ¿Qué onda? Somos los amigos Los Serenos Invitándonos para que sigan Las redes sociales De mis compas De Radio Centro 93.9 Departes compas Los Serenos ¡Gracias!